De distintos apellidos Pero son una familia No de sangre, pero sí De estima, sí Los miran, tienen pinta de fresita Se miran la botellita En los altros cinturita Pa' la fiesta nunca hay fin Son cuatro que andan al tiro Uno es el hijo del indio Lo conocen por cuándo hay otro Otro que andan Muy pegadito es el Ibarra Compachoré nunca falta Y otro que truenan las pacas Al vinito han de tomar Y no falta quien quiera prenderme Ya un mazano al grupo Me diga fiesta, casa, banda, ya Yo barra, tiramos con un buen acuerdo También buenos carros, chores, saca, plan Y al vino le damos unos buenos tragos Si quieren seguir la pancinta de mayo Tal vez sin cortancio Dieciocho de marzo Uno, cagos, tres, trunas Levitan de fondo en el rancho Con la guitarrita Hay buena madera para ser billete Y un producto fresco Que le sobra el cliente Los camiones Se les saca buen provecho Y una zanahoria va agarrando el vuelo Ya les tire claves Tal vez no la agarre Porque apenas sé yo Y pa' los curiosos Que quieran saberlo Allá arriba le elige Lo que andará haciendo Le dice Tu diseña es lo que se dedica Échenle cabeza Y también que me encinta Se miran morrillos Pero se le mira Pinta de fresita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!